hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre me diréis cuando subió nada la página web mira lo que estaba con mi móvil ya sabéis que este mismo y personal lo veis saca yo por ahí haciéndole la foto que estaba haciendo en la foto a los cardenalitos de venezuela y se me ha jodido mira que si yo no miento sabéis que es mi móvil de ahí es de ahí en mi persona que yo no tengo por qué porque mentir y aquí tengo todo metido ahora con la que hacemos los demonetizará pero no pasa nada no puedo cambiarlo lo veo no está aquí está jodido ahí tengo toda la foto y por eso aquí tengo toda la foto de todos los paros con todos los precios y aquí está basándole fotos los cardenalitos de venezuela por eso no he podido no pudieron ver que esto de aquí de un amigo no veis nombre son cardenalitos diluidos macho y hembra que están por aquí también esto es más mercancía que me ha llegado no veo no que estamos y lo tengo desde montando transportines que aquí no paramos y aquí está unos poquitos por aquí no veo no que lo que podéis llamarme llamarme la verdad ahora mismo ponerme un whatsapp porque lo iba a poner por aquí de lo que queréis os hago fotos individuales porque es que tengo he hecho llevo todos los días todos los días todos los días haciendo fotos termino y se va y se va y está jodido la marrana y y me llevo una me cago un día y me llevo una no ve estos son los cardenalitos que de un amigo que la está quitando obviamente no son míos para baratos cuánto vale uno de estos un diluido 80 o 90 euros no vale más 80 90 euros un diluido diluido nuevo que de segunda de segundo año porque lo está quitando del medio tiene problemas problemas vamos a dejarlo y ya está ahí lo está quitando y los tengo que los padres lo veis y más o menos los precios que tienen los blancos sobre 25 25 30 euros los blancos macho hembra los pios vaca igual que estaba antes esto igual como siempre eso lo robo a la blanca que esto está ya medio palabrado vale 35 euros con defectos y 50 nuevos estos 25 y te llevo a la pared entonces que en 40 euros la pareja de cobre individuales y esto es según la calidad porque aquí hay paro y paro es que lo que quiero que veáis este no es mi móvil obviamente este es el móvil de la empresa con la que estoy grabando por eso es mira 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 que está tiene mira es que hay unos parados de ufa sabéis lo que os digo mira que esta vela y aquí más o menos que lo que os puedo poner ponerlo por whatsapp el lunes contexto hace la transferencia y ya está que yo quiero ponerlo todo por internet pero se me ha jodido se me ha jodido además ya aprovechando vamos a coger mi padre está ahí para poner todas esas cosas voy a ponerlo aquí nuevo vamos a aprovechar a aprovechar sorteo de la tienda el canario puntocom primero primero con aquí llevado el sorteo el vamos poner aquí el sorteo voy a ponerte el sorteo la tienda canal cuando lleguemos a 70 mil suscriptores que vamos a llegar en breve que nos quedan hay menos sorteo una parejita de paro cardenalito no porque no muy caro pero de esto de aquí la que quiere igual envíame una parejita de amarillo la blanca ro de lo que quiere después con los pedidos yo llevo por el pedido voy a decir más o menos por el pedido que voy aunque no tengo por qué ocultarme por el pedido 33 mil 903 llevo 33 mil 900 pedidos vamos a ver cuando llegue a los 35 mil 36 mil 37 mil 38 mil el pedido que clave en ese es decir no al 38 mil 001 37 mil 35 mil 36 mil 37 mil y 38 mil pajarito el canto en parito que lo digo yo y lo voy a poner que no lo de todo mira estoy llamando lluvia de los pocos la llamada yo no es quién es ahora cambió la tarjeta pero para que sepa que está jodido que están llamando y yo no sé quién es y voy a cambiar la tarjeta pues en fin señores ya sabéis móvil jodido no puedo subir por eso porque es el mismo y personal y lo sabe lo sabéis cien por cien es el mismo y personas el mío no es de la tienda el mío está jodido ya sabéis los cardenalitos por igual los clásicos sobre sobre 50 60 euros más o menos los clásicos que lleva ya para allá me encanta esta aula y ya está aquí para quitárselo a un amigo ya está vale que por lo podéis poner por whatsapp yo contestamos en cuanto podamos es el 56 55 ya la molía este 52 que va aquí pero para que lo veáis lo ve estos son diluidos pero tengo apuntado yo no tengo ni idea de cardenalito yo solo puedo decir obviar hace un poquito de carnalito lo veis este que está con el peso entero es un macho el medio pecho es una hembra lo veis a ver si puedo enseñar aquí mira esto una pareja no veis lo del pecho no lo del pecho lo veis pecho limpio hembra pecho oscuro macho para que los de bailos poquitos de yo no lo que no me gusta de mentir 54 a 55 51 este va aquí el 52 va ahí pero bueno como está enumerado y poquito a poco en fin señores disculparme el 56 no me quede ir a poner en orden porque me gusta que esté en orden y no tengamos problema ninguno vale que ya sabéis que tenía aquí mira esto ya está seleccionado que se lo va a llevar un amigo mío de barcelona se va a llevar mira qué parito y sabe la fea melánica portador de azul portadores ya sabéis vale espero que guste disculparme y en cuanto tenga el móvil apañado que voy a intentar llevar los sabores ya sabéis que los arreglos hubo un gran saludo y hasta otra me los canarios hasta otra media youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí